La República Dominicana, como ustedes conocen, fue el primer país del continente americano donde se realizó un proceso electoral bajo pandemia. Recibimos así el gobierno bajo una crisis paralizante de la economía y de la salud y, desde tiempos atrás, y como en gran parte de América, décadas de desconfianza entre gobierno y sociedad. Por lo tanto, con dificultades para encontrar una ruta cohesionadora, para enfrentar la suma de dificultades, sobre todo, sabiéndonos afectados por la corrupción durante años y aún enfermos paralizados, con desconfianza, falta de integridad, teníamos que empezar a sanarnos y hacerlo entre todos y para todos, hacerlo en democracia, respetando la institucionalidad y con principios rectores inquebrantables. La pandemia nos obligó a hacer muchísimo más que rescatar la salud. Era necesario relanzar la idea de la Alianza para el Gobierno Abierto y teníamos que saber el pensamiento de los ciudadanos, cómo recrear la relación entre gobierno y sociedad y empezar a restaurar la confianza. El COVID-19 nos hizo conscientes de la importancia de escuchar a la gente. El gobierno debía juntarse con su pueblo y hacerlo desde una visión de compromiso y una visión clara que solamente da el conocimiento, el derecho a saber de los ciudadanos y la obligación de los gobiernos a entregar información a su gente. Y desde esa perspectiva, ha sido lógico y natural nuestro compromiso con la transparencia, pero con la alianza para el Gobierno Abierto y como consecuencia, fortalecer las políticas de datos abiertos. Y desde esa perspectiva, ha sido lógico y natural nuestro compromiso con los ciudadanos